Si alguna iniciativa estuvo claramente vinculada con la idea del progreso, del desarrollo y del crecimiento del país, fueron los institutos tecnológicos y, por cierto, también toda nuestra sede universitaria. La gran virtud que tuvo don Enrique es que no dudó en encabezar el proceso y el empuje transformador y reformista que se generó en la Universidad Técnica del Estado. La Universidad de USACH debiera ser nuevamente la cabeza de un sistema educacional que cubriera todo el país. Un saludo muy cordial para la universidad, para nuestra universidad, para la USACH y, por cierto, para la Universidad Abierta de Recoleta. Me parece fantástico que tengamos la posibilidad de rememorar hechos que creo que son muy significativos no solamente para uno, sino que para el país y para el mundo universitario. Yo estaba ejerciendo muy bien y tranquilo y con gran entusiasmo prácticamente la conducción de la Consejería Nacional de Desarrollo Social, entidad que fue la sucesora de la promoción popular creada durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Ahí, claro, básicamente estaba vinculado con las tareas de planificación de todas las tareas que tenía la Consejería a través de todo el país. Tarea que yo, por lo más, recuerdo con mucho cariño, porque además la Consejería fue la autora de uno de los proyectos más hermosos que se hicieron en tiempo en la Unidad Popular, como fueron los banearios populares. Prácticamente todas las universidades, previo a la Unidad Popular, lo que se produjo fue una gran conmoción democrática y por lo tanto había que conquistar los votos para ser elegido decano o secretario general o rector de la universidad. Había que, en el caso de la Universidad Técnica, recorrer todas las sedes, desde Antofagasta hasta Montarena. La lucha por un nuevo estatuto universitario se inició en el 67-68, a la parte de lo que también sucedió en otras universidades del país. La Universidad Católica vivió un periodo extraordinariamente agitado. La famosa frase del mercurio ambiente puesto en el frontis de la Casa Central de la Universidad Católica indicaba el grado de euforia y necesidad de cambio que se estaba manifestando fundamentalmente en los movimientos estudiantiles. En la Casa Central de la Universidad de Chile también hubo tomas y mucha violencia entre estudiantes demócratas cristianos y estudiantes de izquierda. Se tomaron muchas sedes universitarias y en la Universidad Técnica también. La Universidad Técnica estuvo tomada mucho tiempo y la tarea era reformar las universidades y por lo tanto expresarlo en un nuevo estatuto. Prácticamente todos los estatutos de todas las universidades, fundamentalmente de la Chile y de la Universidad Técnica, se promulgaron durante el periodo del presidente ayer. ¿Cuál era el contenido fundamental? Primero, la universidad tenía una responsabilidad social. Las universidades no podían seguir siendo cúpulas alejadas de la sociedad y por lo tanto de las necesidades del mundo concreto de nuestro país. Segundo, desde el punto de vista de la extensión, por decirlo en términos antiguos, la idea era que todas nuestras universidades pudieran ir cambiando la composición social que tenían nuestras universidades. Yo diría que no más del 5% de hijos de obreros habían accedido a la Universidad de Chile, a la Universidad Técnica del Estado y mucho menos la Universidad Católica, que era bastante más elitista, por cierto. En otras universidades ya no existían universidades privadas. Por cierto, la Universidad Católica era privada, pero hubo un estatuto especial. La Universidad de Santa María tampoco tenía una cantidad importante de hijos de obreros y la que más se acercaba a un cierto nivel relativamente aceptable era la Universidad de Concepción, pero no más allá del 8 o 9%. La única universidad que tuvo capacidad para aumentar significativamente la participación del mundo popular en nuestras universidades y en la universidad concretamente fue la Universidad Técnica del Estado. O sea, primera. Segunda, la vinculación activamente con el mundo social y enseguida abrir las universidades al mundo popular. Yo diría que el tercer aspecto, y claramente académico, era la idea de la democratización de la enseñanza o de la vida académica. Y por eso se autorizaba, por ejemplo, a cada universidad que pudieran tener en cada cátedra las cátedras paralelas, lo que permitía que los estudiantes pudieran elegir. Segundo, habría la posibilidad de tener propedéutico, vale decir, en primer año un conjunto de ramos que permitían posteriormente en el segundo año, todos aquellos que lo hubiesen cursado de manera exitosa, la posibilidad de seguir alternativamente algunas otras carreras distintas a las que habían pensado originalmente. Lo tercero, la elección de los profesores y elección de los decanos, cosa que no ocurría. Normalmente los decanos eran elegidos por los profesores, y los estudiantes no tenían absolutamente ninguna participación. Por lo tanto, el 25% también empezó a aplicarse en la elección de decanos, por lo tanto, de cada una de las facultades que componían todas las universidades, y particularmente en la Universidad Técnica del Estado. Creo que hay que tener presente, por lo tanto, que esto se aplicó en el caso de la Chile y en el caso de la Universidad Técnica a través de todo el país. Vale decir, cada una de nuestras sedes universitarias, en virtud del estatuto, elegían su vicerector, los decanos, con participación tanto de los funcionarios como de los estudiantes. Si uno mira para el pasado, por cierto, yo creo que no hubo una participación tan activa como debiera los estudiantes en los consejos superiores. Yo era parte del consejo superior, obviamente, y era ministro de fe, lo que se acordara del consejo superior del UT. Y a menudo, los estudiantes estaban mucho más preocupados, por razones obvias, en las enormes tareas que se estaban desarrollando para defender y desarrollar el proceso de la unidad popular. Y, por lo tanto, no asistían mucho a los consejos superiores de la universidad. Sin embargo, por cierto, siempre se respetó la presencia estudiantil con el 25% en el consejo superior de la universidad. Otro aspecto importante del estatuto universitario es que el Estado se comprometía, claramente, con todas las universidades, pero particularmente con las universidades del Estado, a financiar todas las actividades de nuestra universidad. Por lo tanto, se aseguraba la gratuidad de la enseñanza, por lo tanto, se aceptaba o se promulgaba de alguna manera la necesidad de que los profesores tuvieran un ingreso relativamente aceptable para la época. Y, por lo tanto, se permitía el financiamiento de tareas que habían quedado bastante rezagadas en las universidades del Estado, como era la tarea de investigación. La universidad técnica en eso dio un paso gigantesco, gigantesco. Yo siempre he dicho que en un momento determinado el laboratorio de química que tenía la universidad técnica en Santiago era uno de los más desarrollados de América Latina. ¿Por qué? Porque en otras cosas había famosos químicos que habían emigrado de Argentina que fueron recibidos por la universidad técnica del Estado. Y eso permitió ir generando una cantidad de químicos tanto orgánicos como inorgánicos que desarrollaron una tarea fantástica. También se creó en ese periodo, gracias al financiamiento que provenía del Estado, el LAMP, la Licenciatura Académica en Matemáticas, que también era de las más importantes, significativas, la que tenía mayor presencia en todo el mundo académico del país. Esto se repitió en virtud de estos Estatutos Universitarios a través de todo Chile. No solamente radicados en Santiago. Cuando se promulgó el Estatuto de la Universidad Técnica, lo promulgamos nada menos que con la firma del presidente Allende. Y fuimos con el rector Kirchner, con Kenable y otros académicos más, y estudiantes, por cierto. Entiendo que estaba Fiel Núñez también en aquella oportunidad de La Moneda, donde el presidente firmó el decreto por el cual se promulgaba el Estatuto de la Universidad Técnica del Estado. Las universidades tipo Universidad Técnica y Universidad de Chile, es decir, las universidades claramente más vinculadas con el Estado, tenían necesariamente que asegurársele en el presupuesto de la Nación un financiamiento adecuado. Por cierto, tuvieron muchas dificultades, porque las dificultades económicas que empezó a vivir el gobierno presidente Allende nos obligaban permanentemente a ir al Ministerio de Hacienda para que nos suplementaran algunos ítems de la universidad. Pero nunca tuvimos dificultades. El esfuerzo que hizo el presidente Allende y los ministros de Hacienda que él tuvo es cumplir con lo que el Estatuto fijaba claramente, la necesidad de que el Estado se comprometiera con el financiamiento de las universidades estatales. Y creo que, por lo tanto, es un estatuto progresista. Por algo, rápidamente, después del golpe de Estado, dejó de existir el estatuto. Por algo, rápidamente, los famosos rectores delegados, lo primero que hicieron es poner los estatutos bajo siete llaves y, por lo tanto, que no se aplicara por ningún motivo, porque no se podía aplicar. En el caso de la Universidad Técnica, era absolutamente imposible que se aplicara el 25%, por ejemplo, del Consejo Superior. Por lo demás, el Consejo Superior dejó de existir. Y, por lo tanto, tal como el país era manejado dictatorialmente, nuestras universidades también lo fueron. Y la Universidad Técnica, lamentablemente, vivió situaciones demasiado dramáticas en ese momento. La sede, por ejemplo, de Copiapó, que se conozco muy bien, se especializó claramente en las ingenierías de minas, por razones obvias. También la Universidad de Antofagasta, claramente vinculada con poder, nacionalizado, por cierto. La sede de nuestra universidad en Valdivia se vinculó claramente con las actividades marítimas y por lo que teníamos, además, la posibilidad de construir barcos de pequeña envergadura, pero barcos sin mercado de la Universidad Técnica. La sede de la Universidad de Concepción se vinculó claramente con tareas propias de la región, vale decir, en el mundo pesquero, en el mundo forestal. Y, por cierto, en Magallanes, fue una universidad clave para la mantención del proceso de explotación de nuestro petróleo. La mayor parte de nuestros ingenieros, que estaban en ENAP en aquel momento, eran al mismo tiempo profesores de nuestra sede de la Universidad Técnica en Magallanes. Por lo tanto, el estatuto fue extremadamente flexible. Hoy día quisiéramos que no estuviéramos sometidos a la educación superior al mercado, porque ahora tendríamos la posibilidad cierta de que todas las sedes o todas las universidades que hay regionalmente y que pertenecen al Estado pudieran especializarse en las tareas propias de la región donde están adscritas. La Universidad Técnica, la Universidad de Usache, digamos, debiera ser nuevamente la cabeza de un sistema educacional que cubriera todo el país. No digo que dependiendo de la manera como dependían nuestras sedes de la Casa Central de la Universidad Técnica, pero sí con un grado de participación o de influencia o de relacionamiento con todas las universidades que alguna vez formaron parte tanto de la Universidad de Chile como de la Universidad Técnica del Estado. Siempre he dicho que si existió una política de la educación superior verdaderamente revolucionaria fuera de los institutos tecnológicos. Hoy día, claro, INDAP, o no, INACAP, se ha apropiado de todo lo que fundó, lo que creó, lo que desarrolló la Universidad Técnica a través de sus institutos tecnológicos. Y yo lamento mucho que, por lo tanto, esa educación, la educación de ingeniería a término medio, hoy día está en manos privadas y no como lo hicimos en la Universidad Técnica en manos del Estado, en manos de la Universidad Técnica. Y recuerdo que fue revolucionaria porque nadie pensaba que en ARICA pudiéramos tener un instituto tecnológico, por lo tanto, impedí que los estudiantes o los jóvenes, hombres o mujeres, tuvieran que trasladarse a Iquique o a Antofagasta para estudiar. Pudieron empezar a estudiar carreras de ingeniería de ejecución o carreras técnicas, propiamente tal, en la misma ARICA. Eso sucedió en Antofagasta, en Copiapó, en ARICA, en todo Chile. Hasta, como lo recordó recientemente, el taller Aysén. En Aysén tuvimos dos sedes. Curiosamente, podría haber tenido solamente una, pero no tuvimos el trabajo de tener dos. Una en Puerto Aysén y otra en Coyhaique. En cada una de las sedes, además tuvimos institutos tecnológicos de la universidad, el de la sede central, vale decir, el Instituto Tecnológico de Santiago, tenía más de mil estudiantes. Y ahí se impartieron la cantidad importante de cursos técnicos y de ingeniería de ejecución. Vale decir, de cuatro años. Y el carácter técnico de las carreras que empezaron a impartirse entre el Instituto Tecnológico estaba claramente vinculado con las tareas del desarrollo y del crecimiento económico de nuestro país. Vale decir, Chile vivía un proceso de sustitución de importaciones. Teníamos una industria relativamente incipiente. Había que mejorarla. Había que incorporar valor agregado y fundamentalmente conocimiento, información adecuada, técnica o tecnológica de los procesos productivos que se estaban dando en todo ese sector de la economía del país. ¿Y quién lo proveía? ¿Qué universidad iba a estar en condiciones de entregar una educación técnica en dos años que permitiera el mejoramiento de la industria del plástico, por ejemplo? Y eso no fue abierto solamente a las industrias que pudieran estar intervenidas o nacionalizadas por parte del gobierno popular, sino que también a las industrias privadas. Y pongo el ejemplo del plástico porque la industria del plástico de aquella época era claramente privada. Como lo era también la industria fantusia, por decirlo de alguna manera. Y recordar que ahí se producían muchas cosas fundamentalmente de aluminio, donde la universidad tuvo la posibilidad de entregar técnicos de altísimo nivel, de modo tal que la producción de esa industria privada elevara sensiblemente su productividad y la calidad de esos productos. Por lo tanto, yo diría que si alguna iniciativa estuvo claramente vinculada con la idea del progreso, del desarrollo y del crecimiento del país, fueron los institutos tecnológicos y por cierto también todas nuestras sedes universitarias, que también tenían un grado enorme de regionalización y por lo tanto de vinculación con el medio concreto en donde desempeñaba sus tareas. ¿Por qué fue más exitoso en la universidad técnica el proceso de reforma universitaria? Básicamente porque la universidad técnica se tuvo la capacidad de generar un conjunto de fuerzas políticas y académicas que ejercieron un nivel de hegemonía muy importante. A diferencia de lo que ocurrió en la Universidad de Chile y en la propia Universidad Católica, en donde las fuerzas antirreformistas tenían una fuerza o una fortaleza enorme, en el caso de la Universidad de Chile radicado básicamente en la Facultad de Ingeniería y en la Facultad de Medicina donde los decanes eran personas claramente vinculadas con los sectores más conservadores de nuestro país. En la Universidad Católica lo mismo, por razones obvias. se accedió al proceso de reforma de la Universidad Católica fundamentalmente por el empuje que tuvieron algunos muy pocos académicos, entre ellos Fernando Castillo Velasco y básicamente los estudiantes. Los estudiantes jugaron un papel muy clave en el caso de la Universidad Católica. En el caso de la Universidad Técnica tuvimos fuerza hegemónica, básicamente adhería a los dos partidos más importantes de la Unidad Popular, pero también un conjunto muy significativo de estudiantes independientes, académicos independientes, funcionarios, pero ahí claramente hubo una fuerza hegemónica, clara, en el caso y la oposición o la fuerza antirreformista eran muy pocas, radicadas muy menuditariamente en algunas sedes de la Universidad. Los Fagasta y Concepción me recuerdo que había en sectores antirreformistas con cierto poder, con cierta capacidad de vinculación con el medio universitario. El resto de la universidad estaban todas muy conteste de que era necesario que la universidad diera un paso significativo porque íbamos a tener un proceso de transformación que posteriormente sucedió un día 4 de septiembre de 1970. Porque en 1970 estábamos caminando ya después del fracaso, yo diría, tal vez me exagiero con la idea del fracaso, pero con el fracaso del gobierno de Eduardo Frei en algunas tareas que se habían comprometido en la revolución de la libertad. Y por lo tanto la universidad se preparó sin, por cierto, con eso pretender de que íbamos a ganar el 4 de septiembre. Porque cuando el 4 de septiembre ganamos teníamos la universidad muy predispuesta a implementar todas las grandes tareas que se propuso el gobierno del presidente Allende. Y por lo tanto no nos costó mucho. O sea, eso se agrega que teníamos fuerza suficiente académico de estudiantes o de socialistas comunistas también radicales por cierto, eso facilitó mucho las cosas. Algunos han dicho de que esto significó que disminuyéramos notablemente nuestra calidad académica que la universidad dejó de cumplir su tarea académica de la manera como se le exige a la educación superior. Eso es una mentira enorme. Porque conjuntamente con la mayor democratización que vivió la universidad técnica con la conducción acertada que hizo don Enrique de todo este proceso hizo que la calidad académica se elevara notablemente. Notablemente. Ya dije en los laboratorios ya dije el LAM pero también desde el punto de vista cultural la universidad que más se vinculó con el medio fue la universidad técnica del Estado a través de la vicerrectoría de asuntos culturales o comunicacionales. Por algo Víctor Jara era parte de la universidad por algo el Quilabayun por algo el Intigimani tenía un conjunto teatral de primer nivel que competía en calidad con la escuela experimental de la universidad de Chile y la universidad católica y por algo la orquesta sinfónica de la universidad empezó a cumplir un rol muy importante se trasladó a través de todo el país un costo extremadamente alto pero sí valía la pena de llevar la música adopta a través de todo Chile y por algo en ese aspecto no hubo competencia por decirlo en términos actuales no hubo competencia en la universidad de Técnica lejos fue la que promovió más claramente una tarea de penetración en la conciencia cultural de los chilenos y en el ámbito académico no es cierto de que por la vía de que se eligieran los profesores los decanos disminuyera la calidad de la educación tanto que los indicadores por ejemplo de matemáticas que eran muy negativos en la universidad antes de la reforma empezaron a mejorarse notablemente porque si hay una universidad que requería que sus estudiantes tuvieran una buena formación en matemática es la universidad técnica por el tipo de carreras de ingeniería tanto en ingeniería civiles como en ingeniería de equiposión y el otro aspecto también se avanzó notablemente en la investigación la universidad técnica no investigaba mucho no tenía esa tarea como lo tenía al nivel de la católica o de la chile y logramos iniciar un proceso por el cual se constituyeron los investigadores de muy alto nivel de muy alto nivel por lo tanto la reforma no fue un retroceso de la calidad académica en nuestra universidad y menos de la universidad tiene del estado fue un avance fue un salto cualitativo de enorme importancia por el país el proceso de reforma universitaria en que empezó a vivir en nuestro país no fue producto de la unidad popular es cierto que tampoco la unidad popular fue producto de la reforma universitaria pero la reforma universitaria de todas las universidades del país incluyendo las privadas con la universidad católica la universidad concepción la universidad Federico Santa María ayudaron notablemente a la generación o acentuación de los procesos de cambio que estaba exigiendo la sociedad chilena hay algunos que sostenían la ultraizquierda fundamentalmente la idea de que el proceso de reforma universitaria tenía que vincularse necesariamente con las tareas de la revolución algunos sosteníamos por el contrario de que nos había meter en una tarea estrictamente política a la universidad es que el proceso de reforma universitaria tenía que ayudar al proceso de transformación que el país estaba exigiendo porque ese proceso de transformación lo habían haciendo básicamente las clases más desposeídas del país no los estudiantes los estudiantes conjuntamente con los obreros pero fundamentalmente los obreros trabajadores del país a los que el presidente Allende convocaba fundamentalmente a través de la unidad popular la universidad lo que tenían que jugar un rol importante en la tarea de hacer factible posible las transformaciones que se proponía a la unidad popular ¿qué es lo que dijo esto de la universidad técnica? y yo diría que la vinculación de la universidad técnica fue de tal manera que en algún momento pensamos que la universidad tenía que convertirse en una suerte de academia de ciencia que ayudara al desarrollo científico tecnológico del país para lo cual por cierto había oposición porque algunos pensaban que solamente la universidad tenía que concentrarse en sus tareas estrictamente académicas de formación había un otro yo entre ellos que sosteníamos que la universidad tenía que dar paso algo que no existía en nuestro país todavía no existe una academia de ciencias de alto nivel de alto nivel que fuera capaz de desarrollar lo que ya estaba en cierne en el mundo que es la revolución científico-tecnológica ya había un Sputnik dando vuelta el planeta se estaba desarrollando la era digital de una manera acelerada ya la universidad técnica se había propuesto de incorporar rápidamente esa tecnología tanto que se construyó un pabellón en la casa central en donde estaban bobijadas las actividades vinculadas con la computación y la digitalización por lo tanto había que porque el país era un país chile era y lo sigue siendo de alguna manera ahora un país que necesita mucho valor agregado a sus actividades económicas y para eso hay que tener un nivel muy alto de ciencia de tecnología o nivel de conocimiento el presidente Allende lo entendió así tanto que el primer país de América Latina las cosas que no se dicen normalmente para analizar la experiencia de la unidad popular es que el primer país de América Latina que incorporó la computación en las tareas de la administración pública fue el gobierno de la unidad popular el gobierno de la unidad popular trajo las primeras máquinas IBM que se estaban comercializando en el mundo por cierto Estados Unidos no quería proporcionarla pero las conseguimos de otra manera y por lo tanto toda la administración pública por decirlo en términos concretos la primera vez que en un país de América Latina los cheques de los funcionarios aparecían se hacían a través del sistema de computación por lo tanto había un espíritu por lo tanto había una disposición de generar a través de las universidades pero fundamentalmente a través de nuestra universidad la universidad técnica una suerte no le pongo otro nombre pero de institutos de estudios de la revolución científico-tecnológica que nos permitieran tanto en salud como en vivienda como en todas las áreas que son necesarias para el desarrollo y el progreso de un país tener especialistas de alto nivel que se especializaran en Francia Inglaterra dará lo mismo la Unión Soviética a aquel tiempo en Estados Unidos lo importante era que tuviéramos como responsabilidad del Estado y por eso lo radicaba fundamentalmente en la universidad técnica con responsabilidad del Estado generar las condiciones para que Chile no se quedara atrás en lo que era eminente ya en los años 70 que era la revolución que estamos viviendo todavía de una manera tan importante en nuestra vida cotidiana Angela Davis tiene que haber llegado gracias a la invitación que hicieron los estudiantes tanto de la técnica como de la Universidad de Chile las dos estaban dirigidas a las federaciones me refiero por los jóvenes comunistas y Angela Davis se le acusaba de haber sido comunista en Estados Unidos nunca lo fue por cierto pero bueno era la persona que estaba en contra del estatus que todavía sigue existiendo como una cosa dramática en la sociedad norteamericana por algo ella se reveló y por lo demás porque tenía un nivel de preparación intelectual y científica muy notable no me recuerdo quién específicamente llevó a Angela Davis pero fue un momento particularmente importante como cuando vino Fidel Castro en el caso de Fidel Castro porque en las tareas previas a su llegada se discutió mucho con el gobierno cuáles iban a ser las distintas actividades que iba a desarrollar Fidel Castro en Chile nunca pensamos que se iba a estar 23 días por cierto que fue la visita de Estado más larga que se conoce en la historia de la humanidad era tal su entusiasmo de él y de los chilenos en fin de permanecer en nuestro país de conocer de Arica Magallanes de conocer el desierto conocer el hielo del sur en fin y ahí incorporamos a la Universidad de Chile perdón a la Universidad Técnica porque la Universidad de Chile no lo había invitado porque el rector había salido elegir en ese momento Edgar Duvénica y por lo tanto era muy difícil menos la Universidad Católica por cierto entonces la vinculación que él tuvo con el sistema de educación superior con la universidad de nuestro país fue a través de la Universidad Técnica y en el caso de Paulo era nada menos que Premio Nobel y Premio Nobel de Ciencia y Tecnología y por lo tanto estaba muy vinculado con lo que pretendía hacer la universidad también era un hombre que se decía de izquierda que era un hombre muy progresista por cierto estuvo en contra de todas las antimañas que empleó durante la guerra fría de Estados Unidos pero era básicamente un intelectual o un científico y le pareció que la universidad y don Enrique en ese caso que al parecer lo conocía indirectamente fue el que más bregó para que él asistiera a la universidad bueno estuvo Allende también todos los candidatos a algo importante en el país senadores diputados y presidente de la república por cierto no tenían ningún problema en ir a la universidad aunque no lo invitáramos pero llegaban igual la gran virtud que tuvo don Enrique es que no dudó en encabezar el proceso a diferencia de lo que ocurrió con otros académicos y en otras universidades con la excepción de Fernando Enrique Velasco Fernando Castillo Velasco don Enrique no dudó de que este era un momento muy importante para que las universidades dieran un salto cualitativo de importancia y por lo tanto ya en lo personal creo que siempre tuvo la disposición de formar parte de aquel proceso de aquel empuje transformador y reformista que se generó en la universidad técnica del estado y por lo tanto tuvo líder lo que es muy importante en todo proceso histórico siempre es muy importante en el liderazgo y don Enrique empezó a ejercerlo claramente lo empezó a ejercer desde el primer momento de los primeros batisbos del año 68 por distintas razones fundamentalmente políticas don Enrique no tenía una vinculación muy activa con la universidad sin embargo los estudiantes lo pidieron y académicos también porque era un ingeniero de enorme significación con gran prestigio esa es una primera virtud pero la segunda virtud es que sabía lo que había que hacer no siempre los líderes son capaces de diseñar claramente lo que hay que hacer en un momento determinado la primera universidad que tuvo posibilidad de tener una señal de canal abierto fue la universidad técnica al estado no fue la universidad de Chile ni la universidad católica fue la universidad técnica al estado sin embargo se le entregó a la universidad de Chile la universidad católica por presiones políticas fundamentalmente en los gobiernos anteriores por cierto de la unidad popular eso tan así que la universidad alcanzó a construir un pabellón donde iban a estar los set o el set principal de ese canal abierto que iba a tener la universidad lo segundo lo que quiero decirte es que el proyecto se avanzó tanto que teníamos un lugar en donde iba a estar radicada el canal abierto de la universidad técnica del estado ubicado en la calle Camila segundo se alcanzó a levantar una una antena provisoria en ese mismo lugar una antena pequeña pero la antena al fin y al cabo tercero es cierto que iba a salir ya definitivamente a finales de septiembre principios de octubre pero el día 19 la universidad técnica había ido a transmitir a través de imágenes por cierto el el tedium ecuménico de aquel que estaba ya programado por parte del gobierno como ya lo habían hecho los los 19 de septiembre anteriores el presidente ayer la universidad ya tenía grabado o teníamos grabado bastante lo que era necesario ponerlo en la pantalla relacionados con el este el ceremonio ecuménico por cierto también se ha hablado en aquella época que había que adelantarse porque el día 19 por ser el día de la parada militar iba a haber decidido a producir el golpe de estado porque veníamos ya teniendo información de que era bastante probable que tuviéramos un golpe de estado ya lo habíamos tenido en junio con la subelegación del coronel super que llegaron hasta la moneda y que fueron desarmados gracias a la conducta del general Pratt ya teníamos por lo tanto ese antecedente que había inquietudes por decirlo de alguna manera al interior del ejército de las fuerzas armadas en su conjunto pero teníamos la voluntad de sacarlo el 19 el 19 de septiembre tanto que algo que yo no he contado mucho pero el día domingo o lunes lunes 10 de septiembre en la casa de la familia Rovira tuvimos los primeros atisbos del golpe de estado que se iba a producir en Chile al otro día estábamos discutiendo ¿qué? una delegación socialista una delegación comunista estábamos discutiendo cómo poníamos en marcha el canal de televisión por el lado de los socialistas estaba yo y Eduardo Castro que era decano de la facultad de educación por el lado comunista estaba Rovira y otra gente más y la discusión era quién era el director del canal quién era el gerente de discusiones menores pero alrededor de las 4 de la mañana bastante tarde tuvimos la información de que había un movimiento de tropas en Valparaíso a mí me informó muy directamente que era en ese momento senador Eric Shnake y por lo tanto paramos la discusión porque lo que se iba a producir era un hecho que en ese momento no atisbamos que pudiera ser tan brutal como fue el golpe al otro día pero estábamos discutiendo sobre el canal estábamos discutiendo sobre el canal no estábamos poniendo de acuerdo porque queríamos sacarlo el día 19 teníamos cámaras las cámaras no fueron proporcionadas directamente por por el canal de la el canal de televisión nacional algunas cámaras que estaban en desuso o por lo menos no las iban a utilizar estaban comprometidas no alcanzaron a llegar a Camin pero estaban comprometidas por el director en ese momento del canal nacional de televisión y era el el perro olivares era nada menos que él que murió en la moneda el otro día el que nos había prometido entregarnos material de modo tal de que si hay cosas que no lograron materializarse y que lamento mucho que no haya sido posible fue el canal el canal de la universidad técnica que merecidamente tenían que tener la universidad porque era una universidad nacional igual que la universidad de Chile mucho más que la universidad católica y por lo tanto teníamos la posibilidad de irradiar ese canal a través de todo el país en Tocacasta por lo menos hasta Magallanes teníamos un lugar físico donde iba a funcionar teníamos gente que tenía disponibilidades para ejercer tareas de dirección yo estaba dispuesto a dejar la Secretaría General de irme al canal así de importante que estimaba que era el canal que íbamos a sacar y que se frustró por razones que conocemos llegó al paraíso y por lo tanto se estaba en proceso de desaduanar los elementos del planetario pero obviamente que la construcción del lugar sabía el mismo lugar que tiene ahora pero no se había empezado así que era la construcción del lugar en donde iba a estar desplegado el planetario pero el planetario alcanzó a llegar el planetario era de tecnología alemana tanto de la RDA como de la CarScience que en ese momento se disfrutaban las dos Alemanias de modo tal que era de un altísimo nivel pero lo que recuerdo es que se estaba en proceso de desaduanar los elementos del barco que traía el planetario alcanzó a llegar y por lo tanto no le fue difícil porque la tarea la habíamos cumplido nosotros básicamente instalar después el planetario donde está instalado actualmente pero eso no fue tarea del rector delegado ni de la autoridad que se hicieron cargo de la universidad técnica eso básicamente fue gracias a la gran inquietud que teníamos y al trabajo muy específico que hizo Hernán Vega que recientemente falleció Hernán Vega era el encargado internacional de la universidad técnica y él tenía una vinculación con las dos alemanas y fundamentalmente con la RDA porque íbamos a firmar un convenio entre la universidad técnica de Dresden con la universidad técnica del Estado de modo tal de que los estudiantes pudieran viajar a Dresden y viceversa los alemanes venían a la universidad técnica íbamos a firmar y dentro de los acuerdos o convenios que se estaban suscribiendo estaba aquel de que la RDA y también con elementos que de la Carl Zeiss de Alemania Occidental pudieran generar las condiciones para que técnicamente en Chile pudiéramos tener un planetario como el que tenemos actualmente que no será de primer nivel pero bastante decente digamos de alguna manera en relación a lo que yo he visto en otros lugares del mundo gracias por la entrevista y es bueno espero que haya contribuido a un mejor conocimiento de la historia de la universidad técnica del Estado de lo que fue ese enorme esfuerzo que se hizo a través de esta casa de estudio y bueno también a la universidad abierta de Recoleta mis felicitaciones por esa iniciativa y bueno a tu disposición cuando lo estimes conveniente de Recoleta